Gracias a SIGIES, la audiencia de este día fue aplazada para que los abogados del proceso conozcan la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público en contra de Alex Elvin Cruz Díaz, alias Chucky, y Joaquín Alexander Hidalgo Marte, alias Alex, quienes no estaban en sus puestos de trabajo cuando desapareció Paula Santana alrededor de la una de la madrugada del miércoles, según el Ministerio Público. El abogado de los implicados condenó que por supuesta presión mediática el Ministerio Público haya presentado rápidamente a sus clientes como responsables de la muerte de la joven de 23 años, tras asegurar que no hay pruebas que los vinculen al delito. A quien Joaquín Releve en el turno siguiente le entregó la cartera y las pertenencias, entiéndase el carnet y la cartera de esa joven, y le hizo de conocimiento a su supervisor inmediato, sin embargo a él es a quien le están presentando una medida al día de hoy. Por eso le reiteramos por cuarta vez en estas declaraciones que el Ministerio Público está siendo en cierto modo irresponsable y limitativo al momento de presentar simplemente a estos dos jóvenes, que son quizás lo que menos tienen que ver con este proceso. Por las investigaciones que se han hecho y el interrogatorio que se han hecho, dan un atraste de que un 90% ellos son los culpables, nunca podemos decir que un 100%. La hermana de uno de los encartados cuestionó que su pariente haya sido involucrado en el caso solo por haber cumplido una condena por manejo de sustancias ilícitas. Y él tenía un año y pico en ese empiezo y nunca hubo queja de él, porque hoy en día quieren decir que mi hermano es este, cuya cosa, entiende, entonces hoy en día era lo peor, no, yo estoy con mi hermano y si Dios quiere todo va a salir a la luz. El órgano acusador señala provisionalmente los encartados por asociación de malhechores, actos de tortura y barbarie, violencia sexual, homicidio y robo. Mientras se conocía la audiencia de este día, vecinos de la fenecida joven protestaron en las afueras de su lugar de trabajo para exigir justicia. La audiencia fue fijada para este miércoles 28 de febrero a las 9 de la mañana. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios.